...información en vivo, Nicolás. Así es, UDEX brinda recomendaciones sobre manipulación de pirotécnicos. Se viene la fiesta navideña si no queremos que ocurran desgracias que hayan pasado en otros años. En Inavaca, adelante. Así es, ¿qué tal Perla? Nicolás, lo que estamos viendo en estos instantes es una demostración de la policía de UDEX que nos está demostrando qué es lo que podría suceder si se realiza una indebida manipulación de artículos pirotécnicos. Ya se acercan las fiestas de fin de año y seguro muchos ya están pensando en comprar los famosos artículos pirotécnicos. Sin embargo, hay que ser conscientes que la manipulación indebida de los niños... ...consecuencias en el cuerpo y la salud y sobre todo en los niños, como se va a apreciar a continuación. Perla, Nicolás, lo que acabamos de apreciar es que prácticamente este maniquí ha terminado totalmente destrozado. Y esto por la indebida manipulación de estos artículos pirotécnicos. Las recomendaciones, sin embargo, son que estos pirotécnicos se tienen que comprar en ferias que son autorizadas por su CAMEC. Y miren cómo ha quedado la mano totalmente mutilada. Vamos a acercarnos ahora para conversar un poco con el coronel Pacheco. ¿Quién nos va a explicar un poco más acerca de estas recomendaciones que tiene que tener en cuenta la población a la hora de adquirir estos productos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Tepero. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, efectivamente. Esta labor que está haciendo la unidad de desactivación de explosivos, actualmente la hemos realizado con los colegios. Nivel primario más que todo para impregnar en la niñez los peligros que lleva el mal uso de la pirotecnia. Acá usted puede apreciar, tenemos estos productos que son los pirotécnicos no autorizados o prohibidos artesanales. Toda vez que ellos son elaborados en talleres muchas veces clandestinos y no tienen un control de calidad. Ahora bien, si hablemos de pirotécnicos, todos en realidad son peligrosos, todos conllevan su riesgo. No es la manipulación para menores ni tampoco su comercialización. Los menores de edad no pueden comprar estos artículos y en todo caso tendrían que ir con los padres de familia y además ser supervisados. Así es. Nosotros, como lo indiqué anteriormente en las charlas que impartimos, actualmente son aproximadamente 300 colegios los que tenemos ya capacitados sobre el uso de la pirotecnia. Los productos, si bien es cierto, hay un grupo que son autorizados, vendidos en ferias patrocinadas por Sucame, ¿correcto? Pero son productos... A ver, muéstrenos. ¿Cuáles son los que están permitidos? Vemos las chispitas mariposas, lo que normalmente compran los niños por las luces, que son los más llamativos. Así es. Toda esta gama que podemos apreciar acá son llamativos por su presentación. Por ejemplo, acá tenemos este coitito que son... Una Hello Kitty. Una Hello Kitty. Después tenemos por acá también este... Rocket. ¿Ve usted? Rocket. Pero como lo repito, estos los vamos a encontrar en las ferias autorizadas. Pero eso no quiere decir que sea para la venta para menores de edad. Ellos pueden acudir con sus padres, que son los encargados de adquirirlos. Bueno, ahora tenemos los artesanales, como me mencionaba, tenemos a la mamarrata, sumamente peligrosa. Aquí está. En primer lugar, efectivamente, son... Esta es la mamarrata. Como lo mencioné anteriormente, la elaboración de estos productos no lleva ningún control de calidad. Lo que quiere decir que puede tener más carga o menos carga y hacerlo peligroso. Igualmente, la mecha de iniciación, la pólvora, es totalmente peligrosa. Y en sí, la misma manipulación ya lo hace peligroso porque las personas que lo manipulan, esto es tóxico. Entonces, se puede llevar la mano a la boca, etcétera, y causar, pues, estas baleas y ya está. Y ocasionar, más que nada, lo que acabamos de ver hace instantes con el maniquí. Así es. Esta dramatización que hacemos con el maniquí la llevamos a los centros educativos. De tal manera que los alumnos vean y hacemos la comparación de lo que es, les decimos, la piel humana con este maniquí que es de un material duro, consistente, fibra de vidrio, plástico, ¿no? Entonces, los niños, pues, se impregnan realmente de esta experiencia. Así es. Como me mencionaba, es importante realizar este tipo de campañas en los diversos colegios. Y ya estamos a pocos días de celebrar estas fiestas de fin de año y es importante tomar este tipo de recomendaciones. Así es. Del mismo modo, también nosotros siempre indicamos de que esta venta, que mayormente se hace ambulatoria, puede ocurrir de repente en la esquina de su casa, a la vuelta del colegio, muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las personas? No solamente los niños. Deben dar aviso a sus padres, en el caso de los niños, o cualquier persona, avisar a la comisaría del sector. La comisaría inmediatamente se comunica con nosotros, la unidad de desactivación explosivos. Vamos a intervenir esa persona como debe ser. Bien. Muchísimas gracias, Perla. Nicolás, entonces, importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Como bien mencionábamos, ya estamos a pocos días de celebrar estas fiestas de fin de año. Con esta información regresamos con ustedes en estudios. Gracias, Yanina. Y además, una consideración adicional en el tema de la manipulación de pirotécnicos. Nochebuena o Año Nuevo, los días previos a esas festividades, mucha gente compra esto y no piensa, no solamente en su propia salud o en la salud de sus hijos, que puede ocasionar lo que hemos visto en pantalla, sino también en las personas que viven cerca de su casa. Porque el ruido es tan fuerte que, por ejemplo, una persona, un adulto mayor que está en una cama, que está postrado, que sufre Alzheimer, no saben ustedes cómo puede reaccionar de pánico, de dolor y de susto ante la explosión de un pirotécnico. Lo mismo pasa con los animales también. Entonces, hay que tener en cuenta que vivimos en una comunidad, ¿no? Y no somos solamente nosotros. Hay que respetar también al otro y, por supuesto, cuidar a lo que más amamos, que son nuestros hijos. Ahora, yo me quedo, Perla, para finalizar con la idea de la Policía Nacional de Perú, porque reportes como este lo hemos visto y los vamos a seguir difundiendo. Y los vamos a seguir poniendo. Porque la idea es que se acabe la venta, ni siquiera con las ferias autorizadas de artículos pirotécnicos. Pero me quedo con la gran idea de la Policía Nacional de dirigirse a los niños, porque siempre este mensaje iba dirigido a los padres. Hoy en día los pequeños son avispados, ya saben el peligro al que se enfrentan con esto. Y me parece muy bien que la policía haga énfasis y les enseñe lo perjudicial que puede ocurrir con esta manipulación. Por supuesto que sí.